Nosotros ya tuvimos el placer de participar años anteriores y repetir esta experiencia es hermoso, porque es un espacio de formación y de construcción propia, más que nada. La experiencia que te queda es tremenda, no se compara con nada y poder visibilizar que no es solo lo educativo como más allá, porque creo que pocas personas tienen el alcance de saber qué es lo del Parlamento. Y nada, más que nada eso, para fomentar también la participación estudiantil y juvenil. Valentina, ustedes dos son las representantes, pero hay todo un equipo atrás, sus compañeros, se han reunido en la 7.722, en la 7.35, varios encuentros, varias temáticas. Sí, la instancia regional la tuvimos en octubre, después pasamos al provincial que nos encontramos con estudiantes de toda la provincia y ahí es donde conformamos también el equipo y el documento que presentamos en el Nacional y fue el que defendimos. ¿Y el contenido? El contenido abordan temáticas problemáticas, más que nada las disconformidades que vemos nosotros con la escuela, porque el lema es la escuela secundaria que queremos. Entonces nosotros abordamos las falencias que vemos dentro de la institución y les damos las soluciones también para poder dar marcha atrás a todo lo que nos vienen dando mal, por así decirlo. ¿Podemos nombrar algunas? ¿Cuáles son las falencias que ustedes ven en la educación? Más que nada lo que más se trató ahora fue la ESI, la falta de, más que nada no de información porque directamente no está y acá en Chubut más que nada que no se da, que es una ley, que no la están tratando como tiene que ser y eso es lo que exigimos. También aparte de los problemas delicios y nada, la falta de espacio para participación juvenil dentro de las escuelas, que no sea solo venir a sentarte y aprender, sino que nos brinden más. Bueno, justamente acá en la 735 que por ejemplo no tiene Zoom. Claro, eso también, llevarlo y poder contar y es como que te ven diciendo, ¿cómo no vas a tener Zoom? Y sí, hay un montón de cosas que la escuela se nos viene abajo acá más que nada y es una lucha que tiene más de 20 años y seguimos sin ser escuchados, entonces eso también poder transmitirlo y llegar.